Escandaloso carrusel de delitos en el sector de la salud. Esta madrugada legalizaron la captura de los cinco primeros implicados. El presidente Santos y la fiscal Vivian Morales revelaron que el desfalco es de billones de pesos. Noche violenta en Bogotá. Un terrorista en bicicleta lanzó una granada contra un supermercado. El artefacto rebotó y el hombre murió. Otras tres personas, entre ellas una mujer, murieron en dos atentados en la capital. Hay conmoción en Medellín por el homicidio de otro cantante de hip hop. Con este ya son seis los asesinados en lo que va corrido del año. Estados Unidos revelará hoy las imágenes del cuerpo de Osama Bin Laden. Presidente Obama siguió en directo los 40 minutos que duró la operación. El mensajero del terrorista, pieza clave para dar con su paradero, ya está plenamente identificado. Les tenemos nuevos detalles del histórico operativo. Aliados de Estados Unidos en el mundo extreman medidas en aeropuertos, fronteras y hoteles para prevenir retaliaciones de Al-Qaeda. Otro fuerte vendaval en el departamento del Valle, esta vez en el municipio de Trujillo Valle. 50 viviendas y una escuela resultaron afectadas en sus techos. El río Magdalena sigue causando estragos. Se desbordó en Ponedera Atlántico e inundó más de 500 hectáreas de cultivos. Se cayó puente que comunicaba a cinco municipios del Tolima con Ibagué. Otro importante puente en Santander está a punto de colapsar. La policía ya tiene identificados a varios de estos hombres que con ladrillos y explosivos atentaron contra agentes antimotines. Procuraduría abrió indagación preliminar contra el exministro Andrés Uriel Gallego por presuntas irregularidades en adjudicación de la Ruta del Sol. El conductor de este camión se durmió y terminó con su carro contra un parqueadero. Estudiantes de colegios de Río Hacha sacaron sus pupitres a una playa porque les cortaron la luz. Y en deportes Barcelona y Real Madrid paralizan otra vez al mundo. Guardiola asegura que Real Madrid se jugará el partido de la vida para llegar a la final de la Champions. A la 1 y 45 de la tarde por el gol caracol. El colombiano Falcao García es el mejor goleador del mundo en 2011. María Luisa Calle ya se bañó de oro en los Panamericanos de pista.